No me seguiré negando a hacer lo que más Vas a poner mi corazón en este escaparate Si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscura En la trascienda que me ha visto suplicar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros Que tiene que esconder su voz Cuando me tiras a prender No habrá silencio, no te hará falta Dar el amor para romperlo Si tú me miras Me hablarás Si tú me miras Si tú me miras No habrá silencio, no te hará falta 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 No habrá silencio, no te hará falta